La niña es rica, ¿cuál es la que le dijo así? La niña es rica, ¿cuál es la que le dijo así? La niña es rica, ¿cuál es la que le dijo así? Solo para que no haga mucha presión cuando ella suba. Más que todo por la herida. Bueno, me subí para que bajara un poquito el carro. Ah, te la subí adelante entonces. Pues ahí más para adelante yo a la boca. Digo que la vez pasada le zampamos un golpe. Ay, sí, se volvió. La celeste muy duro levantó ahí. No, no, no. Para que ella vaya cómoda. Correle un poquito. ¿Estamos bien ahí va? Estamos bien. Bueno, te voy a decir muchachos, ahora nos vamos a matar. Bueno, pues ya tenemos aquí a doña Cici. Alguien que me cierre la puerta ahí porno. Así para que ya nos vayamos de aquí. Vamos a llevar aquí a doña Cici. Aquí van las chicas de atrás también. A darle ánimos a doña Esther. Eso, mire. Y a la misma vez muchachos, compartí la historia de doña Esther. De repente se le ayuda en algo, ¿verdad? Este, porque realmente como les comentaba, me comentaba mi hermano. Doña Esther no ha sido bendecida de la misma manera. Sí. Y nosotros nos alegramos que pues doña Cici, sí. De una u otra manera, ¿verdad? Entre los dos canales, pues vamos a tratar de apoyar a doña Esther también. Así que en un momento nos vemos. Bueno, vamos a llevar este video parte por parte. Porque aquellos se van a encargar de grabar doña Cici allá. Estando allá. Ya que pues sería de una manera porque la historia la llevan ellos. Nosotros solo estamos haciendo todo el proyecto de aquí para allá. Y con otro apoyo más, pues así como nos apoyó también. Sí, eso mire. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comencemos con otro video más. Aquí estamos con un... ¿Dónde estamos aquí en la Econobarata? Como siempre. Hasta que volvimos otra vez a la Econobarata. Desde la Econobarata. Sí. Sí, de verdad. Y bueno, se llegó el día otra vez de hacer compras. Aquí están las chicas. Mira, Maya, hay que llevar esto. Pase por favor, pon acá. Sí, es cierto. Para ver la película de Sueco. En Netflix. Sí. ¿De camarones? ¿Cuántas? ¿Cuántas lo podemos llevar? ¿No sería mejor de redes o después? No puedo. Siento yo que camarones. No sé. Sí, pues. Este... Bueno, yo empecé a... Una marucha va a llevar. Es que aparte... Yo creo que la marucha es aparte. Sí, aparte. Son unas que pican. ¿Qué iba a decir yo? De... De... Yo... Yo... Empecé a grabar, pero no sé de qué se trata eso. Es que como... Es que como... A doña Cisi, pues ya se le terminaron algunas cositas. Dice... Ah, que le llevaron, nos va. Entonces nos pidió de favor. Que... Que si no le podíamos hacer unas compras. Ella... Pidió... Sabiloe... Agua pura... Las sopas. El azúcar. Ajá. Puede comer ella también. Y mandaron una lista, pues. Ok. Nos traeremos. La carga. Azúcar, sopa, frutas... Y dicen que son 3 minutos. Son 3 minutos. Son 3 minutos. Son 3 minutos. Son 3 minutos tenemos. Son 3 minutos tenemos? No. No. Porque... Escoge todo para llevarse. Ah... Porque como ella toma todo. Ah. Entonces... Si. Tesa es mejor, ¿verdad? Si. ¿Tiene más cuenta? Verdad. Si. Si. Porque... Ahí trae 5 libras cada bolso, creo? Si. 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 Hay una de maguche. Que hay? Las cosas ya van ¿Ya la fuiste a dejar? Ah si, allá está ¿Agua pura allá? Yo creo que sí La sopa y la sopa ¿Y la sabiloa es solo eso? Sí, allá sin grande Pero es que trae mejor así como trae 5 libras Cada bolso son 10 libros No se equivocaron mucho Eran dos cajas de sopa Siempre disculpen ahí ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Cuatro Ocho Diez Las cajas de sopa faltan ¿De calidad que va? Sí, bueno entonces ya están Casi todas las compras Solo esperamos a ir a pagar la caja ¿Eso es para? Para el Sisi El Sisi El consumo que ya tenía Pues ya le habían regalado Tremendo Ya se acabó Ya Ahorita entonces Ahorita solo van a buscar Lo que se le acabó Lo más básico para allá Lo que se la consume Sí Y pues ya nos vamos a ir a marchar también Así es amigos Entonces vamos a continuar Es que ya cuando vayamos Ya para entregárselo casi Entonces Así que nos vemos en un rato ¿Está grabando? Y aquí para allá Ellos se van a encargar De lo que pasará aquí Este Creo que Doña Sisi se va a quedar con él Nosotros vamos a Despedirnos Tengo que ir a dejar algunas cosas Y regresaré un ratito Este Y él se va a encargar De todo En este momento Entonces ellos se van a encargar De llevarlo hasta su casa Ellos le van a Ya le dije también yo Que le hagan el favor De ordenarle sus cositas ahí Que ya lo mandé para acá Entonces ¿Qué tal estuvo la visita aquí? Ella se puso feliz y contento Y aceptó la operación Así Yo le pedí también A las personas de por ahí Que le den una ayuda Como nadie Que es grande La ayuda que le dieron a usted Si pues Que ya lo necesita Si Entonces Usted ya está contenta Y aceptó eso Ahora usted está esperando La ayuda de por ahí Si pues Que bueno Si pues Primeramente Dios se logra Doña Sisi Entonces Este Ya las cositas Que le hacían falta En su casa Iván Nosotros Como tenemos Ya recibir Este Un material Que es Digamos Para lo que se va a hacer ¿Ah? Si de su casa Se va a ir a recibir Entonces Si nosotros no estamos ahí Pues este No podemos ver Todo el proceso Entonces Por eso Ya que Romario Va de regreso Para allá Él va a hacer el favor De pasar a dejarla Y de llevarle las cosas También que tiene ahí Entonces nosotros Nos vamos a Nos vamos a ir Para la casa también Vamos a ir a comer algo Que ya es tarde también Ya Si pues Ya son las dos ¿Qué hoy fue? Ah Ya sé quién es Bueno Esa 20 años Y con cuidado Entonces Ahí Ellos se van a encargar Y usted Aquí para adelante Va Primeramente Nosotros siempre La visitamos ahí Y ya cuando haya un avance En todo lo que estemos Haciendo de su casa Vamos a Llevarla ahí Para que usted Vea y conozca El gran cambio Que va También Gracias por aceptar Venir Y así Sí Porque Ella necesitaba Una plática Suya Una plática Y una admiración Que hasta la mamá Sí Si puede No se puede ayudar También se puede De corazón Eso mero Y ahora Hasta contenta Y aceptó Ya aceptó Esperando la ayuda De las personas Ah bueno Sí Primeramente Dios Todo sale bien Doña Sisi Bueno Entonces sí Con cuidado Doña Sisi Hasta luego Adiós Muy bien amigos Nosotros nos tenemos Que marchar Dicen que Ahí se marchó Bueno Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estuvo el tema? ¿Todo bien? Sí ¿Qué dijo La señora ¿Se asustó? Apaga la gira un poquito Se admiro mucho Ver ahí a Doña Sisi Ya con ese gran cambio Y que Había ido a la iglesia Y que ¿Quién doña? Doña Esther Que ahora Doña Sisi Vaya ¿Quién de aquí De ustedes Había visto Doña Sisi Con el estómago grande? ¿Quién tuvo la oportunidad De verla? Yo ¿La Celeste? La María Y yo ¿La Cleidy no? Yo vi por videos Por videos Ah vio los videos Pero vio como se veía Sí Hasta las venitas Déjeme decirle Que en video No se compara Verlo en persona No Es mucho más triste Verlo en persona Que verlo en video Porque en video Uno ve ya Solo el resultado De digamos Como de 12 minutos Ajá Mientras que verla Ella llorar Y suplicar ayuda Digamos Momentos que ni siquiera Podemos grabar Se ve muy triste Entonces uno dice Pobrecita Doña Sisi Realmente necesitaba su ayuda Gracias a Dios Que la visitaron Y fue eso Que platicamos En la mañana Con ella Le decimos Que por favor Vaya Platicarlo con ella Como anímela Dígale todo lo difícil Que fue para usted Todo esto Entonces Sí Le dijo que tuviera fe Que todo va a salir bien Y se tomaron fotos ¿Se tomaron fotos? Sí Le daban fotos Que quería el recuerdo Y se tomaron fotos Ah bueno Estuvo bueno O sea que esta visita Realmente fue buena Fue muy buena Ella la miraba Y no lo podía creer Dijo Miren A ver A ver A ver A ver No hombre En serio Ah Puchica Está bueno No más Ay 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 Que me cayó La cámara Ay Y acaba de llegar Un mensaje No No vio Dos No 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 ya no existe pues sí entonces sí se tomaron fotos miren pues es que doña cici pudo andar así pero ella nunca se vio directamente como se veía ahora ella se da cuenta cómo se ve una persona con un estómago de ese tamaño que no es nada fácil bueno muchachos nosotros pues no pudimos entrevistar bien bien a doña cici pero primeramente desde adelante lo haremos platicar con ella sólo estuvimos conversando y platicando ahí como estaba desde que llegamos desde que llegamos se platicó pero después ella se fue para dentro a cambiar pensó que este día iba a ser de digamos como que de salida al médico y de una vez blanco se mira ahí está bien entonces este ella se va a cambiar y otro esperando afuera casi como 40 minutos cuando después dijeron no voy a hacer leyeron es que doña cici viene a platicar con usted entonces bueno esperemos que esta plática le haya servido mucho a hacer que lo tome en cuenta y pues primeramente de un muchacho si alguien quiere apoyar a doña ser pues se le agradece mucho ustedes se dieron cuenta de que ese estómago que tiene puede reventar si no se le atiende así como una vez apoyaron así si aún están sus posibilidades verdad entonces se le agradecerá mucho nosotros aquí también estaremos haciendo todo lo posible de corazón por ahorita nos vamos a ir vamos a retirarnos porque tenemos que ir a como le dije así si va tal vez vamos a recoger su blog hoy entonces este no podemos irnos yo le dije a romario le dije vos fíjate que me va a llegar un material yo voy de camino para allá menos si quieres la paso dejando o sea que es una manera de apoyarnos es como en la mañana yo andaba por allá donde ella vive y me dice vos fíjate que tengo que ir por doña cici si quieres te la llevo de aquí para allá le dije yo porque yo soy aquí cerca mejor me digo porque yo tengo otra paciente acabo de sacar a otra de emergencia otra persona de emergencia me dijo y no me va a dar tiempo y doña esther tiene miedo medio tiene un miedo mira o no es hija entonces yo es buena idea entonces le dije yo llevémoslas para allá y que se reúnan y que platiquen algo entonces fue así como nos estamos apoyando muchachos porque ya se dieron cuenta los dos canales unidos tienen una fuerza grande realmente entonces primeramente dios doña esther también salga adelante con su operación y pronto estaremos teniendo las dos personas digamos operadas del estómago con éxito primeramente contando su testimonio porque doña cici con mucho orgullo cuenta su testimonio porque ella jura voz de que dios la salvó de una muerte segura básicamente ella dice mire es que esto es una muerte segura que tanto que está allá su pedacito de cementerio estaba preparando y ahora sí porque llorando va a pedir un pedazo si va a pedir que por favor le dieran que sea porque ella ya presentía de que un día desde que un día no se levantó por tres o cuatro días sin comer porque ella ella no no podía ni levantarse bueno lo que ahí es pagado si no sólo por unos días va y en lo que te podrías y vamos a ir muchachos esperemos de que todo haya salido bien hasta la próxima adiós